Pues quiero felicitar al CIE porque a pesar de su corta vida en nuestra universidad ha descollado trabajando muy duro y la firma del convenio de hoy es una muestra de todo lo que sí está haciendo por la universidad ahora en esta conjunción de trabajos con la Secretaría de Educación Pública Estatal. Así que les auguro muchísimo éxito, un abrazo a todas y todos quienes colaboran en el CIE.